¿Cómo se debe reconocer los ingresos, los costos y los gastos? Un intangible que va a incluir todos sus costos y gastos durante la etapa de construcción incluyendo los intereses por préstamos y crea un intangible y de esa misma manera en la medida en que se va avanzando en la obra y se van teniendo ingresos de vengados difiere ese ingreso, crea un ingreso diferido los cuales al igual que el intangible serán amortizables una vez se termine el contrato de concesión y se inicia la etapa de operación y mantenimiento a la duración del contrato de concesión. O sea la duración, ese va a ser el periodo de amortización importantísimo por línea recta, digamos que ese es uno de los principales cambios porque recordemos que hoy día la norma me permite diferir los costos por reducción de saldos. Esta reducción de saldos me permitía hacer un poco más de planeación si lo quiero llamar así o me permitía pensar en diferir un poco más el impuesto los primeros años porque me podía dar pérdida o simplemente dejarlo en un tema muy llano los primeros años y sí empezar a pagar obviamente en los siguientes. Ese creo que es uno de los puntos relevantes que está incluyendo la norma. También me dice cómo tratar los ingresos en la etapa de operación y mantenimiento que es básicamente la medida en que se va avanzando y solamente me habla de diferir mantenimientos mayores, subvenciones, mantenimientos mayores. Pero no me habla de diferir el ingreso de sus mantenimientos mayores para que lo tengamos ahí en cuenta. Y el parágrafo cuarto hace referencia a hitos y unidades funcionales que van a tener el mismo tratamiento que se está dando en este artículo. Entonces esto habla posibilidad de dos interpretaciones. Una que me voy simplemente etapa, entendiendo etapa de construcción y etapa de operación y mantenimiento como las que están definidas estrictamente en el contrato o que cada hito o unidad funcional va a tener su propio intangible y su propio ingreso diferido. Con lo cual yo voy a tener tantos intangibles como hitos o unidades funcionales técnicas. Entonces simplemente para que lo tengamos ahí y revisemos qué va a pasar cuando ya el proyecto quede firme para establecer si este va a ser el tratamiento que se le va a dar o no.